Esta es información del momento, acaban de detener a una mujer en estado de ebriedad. Vamos con Jorge Maldonado, ¿de qué se trata Jorge? Luis, muy buenos días, me encuentro en el cruce de las calles de Paseo de la Mosa y San Bernardo, en la colonia Valle del Mirador. En este momento, paramédicos de la Cruz Roja están atendiendo a Iván Rivera, de 24 años de edad. En un principio se había mencionado que esta persona había sido arrojada desde un ecotaxi en movimiento y que había sido golpeada al momento que llegan los paramédicos. Bueno, la realidad, Luis, es que esta persona se encuentra en completo estado de ebriedad. Aparentemente se tuvo una noche de parrandas y esta persona quedó tirada aquí a un costado de un cebetis que se encuentra en esta colonia. Ella, pues bueno, trae su ropa rasgada, Luis, y pues bueno, ya está siendo atendida por los paramédicos de la Cruz Roja. Ella refiere que no fue golpeada, que sí está bastante tomada y que por esa situación, pues bueno, se quedó allí en la vía pública. Ya está recibiendo la atención médica y van a valorar para ver si es necesario trasladarla a algún hospital de la localidad. Pero por lo pronto, pues bueno, ya está recibiendo la atención médica, pero sí está bastante dañada esta mujer. ¿Quieres comentar, querrá comentar qué le pasó? Baja, déjame acerco, Luis. ¿Cómo estás, Iván? No, sí, bien. ¿Qué fue lo que pasó, Iván? No, nada, nada más. Nada más dificultades ahí. ¿Qué tipo de dificultades? ¿Tomaste? Sí, tomé. ¿Cuánto se llamaste? Pues como todos tomamos mucho, ¿no? Dígame si no. ¿Por qué te quedaste sin tirar nada? ¿En dónde? En la vía pública. ¿Esto qué tiene que ver? No tiene nada que ver. ¿Te has desmayado o te golpearon o te tiraron? A lo mejor sí, a lo mejor sí, pero eso no tiene nada que ver. O sea, eso es otro rollo. ¿Qué te golpeó entonces? Nadie, no sé, no sé. A lo mejor no sé, no sé, ni me explico, ni me importa, ni nada que ver conmigo, pero pues yo no sé nada. ¿A qué te dedicas, Iván? Yo soy de casa. ¿Cuántos días tú? Tengo dos. ¿Hace 50 años en tu casa? Ahorita está en mi casa, gracias a Dios está en mi casa. ¿Tú no te lo escucha a tu mamá? Mi abuelita, gracias a Dios. ¿Tú no trabajas en tu casa? Sí, también, de trabajo también. ¿Y tú fuiste el trabajo y te fuiste de parranda? Ah, lógico. Dígame que no se va de parranda. ¿Usted no se va de parranda? ¿Usted es camarógrafo o no se va de parranda? Dígame los camarógrafos que están allá atrás, ¿no se van de parranda? A ver, dígame. ¿Y entonces no te golpearon? ¿Te quedaste dormida? Ah, no, nadie me golpeó. Nunca dije que me golpearon, nunca. ¿Por qué tendrá la ropa rasgada, Jorge? No, nadie me golpeó, nadie me golpeó, nadie. ¿Y por qué traes tu ropa rasgada? ¿Mande? ¿Por qué traes tu ropa así? No, pues porque así es, ¿no? ¿Así es? Así es. Bueno, Luis, ahí está la situación de esta mujer, ya recibió la atención médica por parte de la Cruz Roja Metropolitana y van a valorar para ver si es necesario a su otro lado algún hospital o al puesto de socorro. Bueno, ella de salud probablemente esté bien, quizá nada más todavía con algo de los efectos del alcohol, pero bueno, pues ojalá que se mejore y esto no pase a mayores. Si ella misma dice que no la golpearon, pues parece que ya no habrá nada más que investigar. Qué bueno que la están atendiendo, Jorge Maldonado. Historias de la mañana. Así es, estamos en pendiente. Muy buenos días. Buenos días.